Comenzamos con la exposición Quijotes por el Mundo, un homenaje a los traductores de la obra cervantina que cumple 400 años. Y es que el Quijote es la obra más traducida después de la Biblia. ¿Saben cuántas traducciones existen? Vamos a descubrirlo. La exposición Quijotes por el Mundo llega al Instituto Cervantes con motivo de sus 400 años de pervivencia. El Quijote ha llegado a todas partes. Es sin duda ninguna, después de la Biblia, el libro más traducido. Esta muestra se exhibe por primera vez al público con 185 publicaciones traducidas en más de 140 idiomas procedentes de la red de bibliotecas del Cervantes. Quijotes por el Mundo es un homenaje que se hace a los traductores de la obra, encargados de que se haya difundido por todo el mundo. Acabo de hacer referencia a la traducción del guaraní que ha preparado Bartomeu Meliá. La exposición está compuesta por libros infantiles, la edición en braille, carteles cinematográficos, instalaciones audiovisuales y la película El Quijote cabalga por el cine, dirigida por Javier Riollo. Además, el visitante de la muestra podrá escuchar el fragmento de la obra La definición de la poesía, perteneciente al capítulo 16 de la segunda parte del libro. Esta escena está recitada en 30 lenguas diferentes. La exposición está recitada en 30 lenguas diferentes. ¡Gracias!